Nos encontramos acá en el camping de Estancia del Carmen con Pablo que nos va a contar de cómo son las instalaciones, cómo se puede llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo andas Marcela? Bueno, el camping es muy grande, son 14 hectáreas junto al mar y estamos muy cerca del centro, a 8 cuadras del centro de Santa Teresita y está todo parcelado, con mesas en todas las parcelas, con fogones en todas las parcelas, con parrilla y 6 baterías de baño con una gran cantidad de duchas. En este momento, por protocolo, estamos trabajando a un 50% de capacidad, sin embargo hay bastante menos gente que esa, así que los baños están siempre muy vacíos, digamos, uno va y nunca encuentra gente en los vestuarios. Nosotros, justamente por ese tema, hicimos duchas al exterior, al aire libre, cabinas, digamos, ventiladas, sin techo, y le pusimos a las duchas que dan acceso a la playa, le pusimos agua caliente también, para que la gente opte por sacarse la sal apenas sale de la playa y después se pueda cambiar y duchar más tarde, digamos, a cualquier hora después de cenar. No, entonces, es un poco la gente lo está respetando y nunca vas a encontrar cola en los vestuarios. Está todo pensado para que la gente que venga a disfrutar una estadía acá, la plaga con todos los cuidados necesarios, ¿no? Exactamente, exactamente. Se le pide a la gente que respete los protocolos. Nosotros tenemos seis quinchos cerrados de uso libre, con mesas y bancos, a la que le sacamos más de la mitad de las mesas de las que tenía originalmente, para respetar la distancia dentro de los quinchos. Nada, después, obviamente, la gente cuando se siente, cuando reposan en la playa, la playa acá es prácticamente exclusiva, no que sea exclusiva, pero viene la gente del camping, entonces hay mucho espacio y la gente una vez que se sienta se saca el barbijo y disfruta de la playa normalmente y sin peligro de contagio ni nada. Bien, puede avisarle o informarle más que nada a la gente que estaba con temor, si venir, no venir, que está todo predispuesto para que uno venga y la pase bien. Es así, sí, sí. Y de hecho uno puede venir sin reserva. Si bien mucha gente está tomando reserva y nosotros de entrada le pedíamos, por esto del cuidar viaje, la aplicación que hace falta tener para viajar, uno puede poner directamente que viene sin reserva y no tiene ningún problema, la autorización sale igual automática, así que puede, si uno se decide, porque a ver que el clima está bueno como está esta semana, se puede venir directamente y aprovechar los días y venirse. Realmente no, yo entiendo que en Buenos Aires hay mucha angustia por las noticias, por esto del cierre de la noche. A nosotros no nos afecta absolutamente nada porque acá 12 y media de la noche está prohibido hacer ruido y la gente duerme toda la noche, así que de 1 a 6 de la mañana en este camping hasta los pájaros duermen.